Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Verde y Bonito. Mi nombre es Monserrat para las personas que no me conocen. El día de hoy quiero mostrarles rápidamente un videito de las bases que nos llegaron. A mí me encantaron, me gustó mucho que esta parte de aquí es cristal, es vidrio, no es... ¡ay, ahí me veo! Este... es vidrio, no es acrílico, es vidrio y eso hace que se vea muy elegante la pieza. Están muy bonitas, sirven para colgar, para poner así como base en un escritorio, una mesita. Están muy lindas. Manejamos también otros modelos de terrarios colgantes, pero esto es lo nuevo y quería mostrarles. Tenemos varios modelos y pues bueno, miren, aquí hice uno para que vean más o menos cómo quedó. Se ve muy bonito. Esperen la foto en Instagram. Le pusimos unas, este... unos cactos pequeñitos, un rubispinus, aquí está un astro, le pusimos unos minerales que también pueden conseguir aquí, pueden adquirir aquí. Este es un topacio, una punta diamatista, este... una geoda. Miren qué lindas. Y pues bueno, tenemos un taller de terrarios para el día de mañana aquí en Playa del Carmen. El cupo ya se terminó, ya no hay cupo, ya este... ya no tengo más espacio para esta semana, pero podemos agendar si te interesa venir y aprender a hacer tus terrarios desde cero. Te platicamos cómo hacer el sustrato, cómo... esta técnica, cómo la hacemos para que no se vea el sustrato por... por fuera y que se vea toda la piedrita. Te platicamos todo. Todas las preguntas aquí te las aclaramos, todas las dudas que tengas y bueno, pues manejamos varios modelos. Les... les comento, estas son de cristal. De cristal también tenemos otras muy bonitas, colgantes. También manejamos esta que es nuestra penúltima, digamos, novedad aquí en Verde Bonito. Estas jardineritas, puedes adquirirla ya armada, puedes adquirir el kit para que tú lo armes o puedes venir a solicitar un taller para que tú aprendas a hacer tu terrario. Estamos aquí ya armando unos paquetes que nos solicitaron este... para... para un grupito. Y pues bueno, estos son los... los modelos que manejamos. Bueno, que tenemos... tenemos creo que tres modelos más. Miren qué lindos se ven. Esperemos que les guste. Y bueno, estamos también aquí reacomodando unas macetitas de... para que vean todo lo que tenemos en macetas de cerámica esmaltada. También de barro, concreto, etcétera. Quería mostrarles rapidito esto. Por eso no está tan organizado. Apenas estamos en eso. Ya que tengamos todo aquí, seguro les haré otro videito para que ustedes vean todo lo que pueden adquirir aquí en Verde y Bonito. Recuerden que estamos en Playa del Carmen y hacemos envíos a toda la República Mexicana por DHL. Y... este... pues nada más. Síganos en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho su tiempo. Que pasen muy bonita tarde. Nos vemos muy pronto.